Se durmió sin despertar y no lo noté Se acostó sin respirar, no lo encontré Camino a ciegas en un funeral y tengo miedo de morir Me está alcanzando esa oscuridad que viene hacia mí Lo asfixió la estupidez que no contemplé Lo mató la decisión que nunca tomé Camino a ciegas en un funeral y tengo miedo de morir Me está alcanzando esa oscuridad que viene hacia mí Estoy muriendo en este funeral Me está alcanzando esa oscuridad que viene Busca a mi no a ciegas en un funeral y tengo miedo de morir Me está alcanzando esa oscuridad que viene hacia mí Me está alcanzando esa oscuridad que viene hacia mí Gracias.